Pues es un gran placer para mí encontrarme en este día con ustedes a través de esta videoconferencia para celebrar la clausura de dos de los diplomados que la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha estado desarrollando, el de enseñanza y aprendizaje en línea y el de incorporación de las TIC en la docencia y digitalización de contenidos. El que me hayan invitado a mí es por supuesto un gran honor puesto que no es fácil la labor de formación y la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha sido muy constante a través de estos años y seguramente es una de las instancias que ha formado a más personas en este campo en diplomados que son tan importantes por su contenido y por la pertinencia, digamos, para un contexto como el que estamos viviendo. En esta ocasión estamos celebrando a tres generaciones, la onceada que cursó de julio a diciembre del 2012, la doceada que cursó de enero a junio del 2013 y la primera de julio a diciembre del 2013. Yo les agradezco mucho el que podamos estar en esta exposición de algunas de las cosas que supongo podemos compartir con todos ustedes a quienes felicito por supuesto por ingresar de estos diplomados y comentarles o compartirles algunas de las cosas que me parece que pueden ser reflexionadas por profesionales como lo son ustedes y los que compartimos estas ideas acerca de la educación digital o de la educación mediada con tecnología. La pregunta que guía mi exposición en este día tiene que ver con qué tanto las tecnologías son o pueden ser consideradas como una herramienta o un entorno. Diría yo también agregando un poco a esta pregunta, ¿podrían ser o significar ambas cosas? Y en todo caso, ¿cuál es la diferencia en verlas de un modo o de otro? Creo que para profesionales como ustedes que tanto tienen esta labor de trabajar o de formar a otros incluso para la educación en línea o para llevar las tecnologías de información y comunicación al aula, es fundamental hacerse esta pregunta. Seguramente muchos de ustedes lo piensan o lo han escuchado. Cuando las personas solemos pensar que las tecnologías son solo una herramienta e incluso se hace énfasis en el solo, como pensando en que se tienen que subordinar a los criterios pedagógicos y que la tecnología no es más que el soporte. Eso suele pensarse. Sin embargo, justo lo que yo quisiera compartirles es un poco la visión contraria o más que contraria, una visión más bien dialéctica, pensando que no es que las tecnologías se subordinen ni tampoco se subordinen y digamos que la pedagogía tiene que estar dominada por los modelos que en todo caso el cómputo ha venido desarrollando, pero sí plantear que en todo caso la tecnología está influyendo tanto nuestros modos de ser y de vivir, que son mucho más que una herramienta. Y si no los consideramos así, empezamos a negar algunas de sus cualidades y algunos de sus riesgos también. Entonces, bueno, esto es de lo que trata esta exposición, esperando que en todo caso pueda suscitarles algún debate como parte de esta ceremonia, que yo creo que también es interesante cuando en los actos académicos nos llevamos o parte de lo que se expone nos suscita otras conversaciones y enriquece en todo caso las discusiones. La idea es provocar, espero que que eso se logre. Atendiendo a un estudio de Larry Johnson, quien fue el que ha desarrollado los informes son muy conocidos, que son estudios que se han estado realizando año con año para identificar las tecnologías emergentes, cuáles son las que se van a usar en el periodo inmediato, se hacen prescripciones, digamos, o pronósticos para un año, para dos años y para cinco. Y estos estudios se habían venido haciendo y han salido cosas muy interesantes en ellos, pronosticando, por ejemplo, para el 2013, estaban pronosticados el uso cada vez más de las tablets, obviamente de los móviles como parte de la tecnología más utilizada por todos, etc. Normalmente los estudios han sido para nombrar tecnologías muy específicas. Sin embargo, lo que hizo Larry Johnson fue un estudio transversal en el que siguió varios de los años en los que se han realizado estos estudios de tecnologías emergentes. Y lo que se dio cuenta está plasmado en este esquema en la pirámide. Lo que tienen en común las tecnologías que han venido saliendo en la punta, o sea, las más utilizadas, las más extendidas, es lo primero, o sea, lo que esté en la base de la pirámide. Tecnologías que permiten organizar una red alrededor de nosotros. Esto ha sido como el boom, digamos, las tecnologías que permiten hacer eso. Luego, las que permiten que la red esté omnipresente en nuestra vida. Tercero, las que permiten desarrollar una inteligencia colectiva, es decir, compartir contenido, colaborar en la producción de nuevo contenido, tomar decisiones en función de información que comparten grupos, etcétera. Y el cuarto nivel tendría que ver con tecnologías que permiten a los usuarios producir contenido. A lo que quiero llegar con esto, porque si ustedes después ven el nivel 5, el 6 y el 7, los juegos serios, las interfaces intuitivas y por último lo que tiene que ver con tercera dimensión, lo que nos damos cuenta es que los primeros cuatro niveles de la pirámide tienen que ver con una cultura digital diferente, con el hecho de que nos permite actuar en red, ser cada vez más colaborativos, asociarnos para producir conocimiento y tomar decisiones en función de ese conocimiento que compartimos. Es decir, no basta la información, no basta que circule, la exploremos, que tengamos más información, sino que esa información la procesemos y se convierte en conocimiento y que ese conocimiento lo usemos de manera inteligente. Entonces, estos son como los elementos que me permiten pensar que las tecnologías nos están poniendo por delante otras posibilidades en nuestro modo de convivir y de ser y que esto está obviamente rompiendo con las formas de producción de conocimiento que conocíamos antes y con el modo como lo hemos trabajado en las escuelas, porque ya no es una cuestión de investigar, indagar, traer contenido, memorizarlo, sino que de lo que se trata es de aprender a publicar, a compartir, etc. Entonces, eso lo vamos a desglosar un poco más en estas siguientes láminas. Por un lado, cada vez más se va a escuchar el concepto de ecosistema digital y esto a mí se me hace que es muy bonito y muy interesante porque hay autores como Javier Echeverría que dicen que estamos viviendo en tres entornos de manera simultánea, el entorno natural, el entorno social y el entorno digital. El entorno social es el entorno urbano. Digamos que cuando nosotros nos movemos, no importa si es en el campo o en la ciudad, tenemos una serie de condiciones como el clima, el suelo, la altitud, etc. O sea, las condiciones geográficas, digamos, físicamente hablando y al mismo tiempo estamos dentro de lo que son las construcciones urbanas, lo que el hombre ha dispuesto para moverse, para producir económicamente hablando, etc. Y esos dos entornos se hacen uno, estamos simultáneamente en ambos. Lo mismo está pasando, según este autor, con el entorno digital. Es aparente, o sea, no es tan visible, es algo más bien de tipo transparente casi, aunque hay dispositivos que nos los recuerdan todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos viendo a la gente con los celulares en la mano o si escuchamos un noticiero, escuchamos un programa de radio, cada vez más hay alusiones a lo que está circulando en la red. Los que dan las noticias utilizan lo que circula en el Twitter, lo que circula en el Facebook, hacen alusión a eso. Y aunque la gente no tenga ni Facebook ni Twitter ni suelo utilizarlo, de alguna manera está implicada en esa red porque escucha lo que está circulando y porque a lo mejor esos temas que están circulando en la red los hace parte de su propia agenda, a lo mejor en el supermercado o en la calle o en la escuela, hablamos de algo que circuló por Twitter o por Facebook, aunque nosotros no lo hayamos puesto a circular o aunque nosotros ni siquiera lo hayamos leído de manera directa. Pero como los medios de comunicación de masas están convergiendo con toda esa información, se hace como todo un gran sistema que llamaríamos un ecosistema comunicativo. Desde esa lógica, creo que es muy interesante conocer lo que es la definición del ecosistema digital. Fíjense cómo un ecosistema digital no se define sino hasta la parte externa por lo que es la red tecnológica, es decir, todo lo que es el cableado, los dispositivos, la comunicación entre lo que son los dispositivos propiamente computacionales, es lo que le da posibilidades a la red de existir. Adentro, en los círculos interiores, tenemos una red de conocimientos, de ideas, de información, de inspiración, también se dice, que están contenidos en esos almacenes digitales, digamos, y en esas redes circula eso, conocimiento, ideas, información. Pero en el fondo, en el corazón de este ecosistema, hay una red humana con conversaciones productivas. Entonces, un ecosistema digital tiene todos estos elementos, tiene lo tangible y lo intangible, tiene a seres humanos conversando que son reales, que están en algún sitio y que interactúan a través de los aparatos, y tiene lo que ya produjeron estos seres humanos y que se vuelve un intangible, los conocimientos, las ideas, etcétera. Y todo esto en un soporte que son las redes, las redes tecnológicas. Entonces, los ecosistemas digitales tienen como esta triple identidad o la convergencia de todos estos elementos. Y uno se preguntaría si probablemente una universidad o incluso un grupo escolar genera su propio ecosistema digital, porque tiene una plataforma, porque tiene, o sea, en ese sentido un soporte, y porque tiene ideas que circulan y personas que conversan, que eso es lo importante. Podría haber plataformas en las que hay instrucciones, pero en donde no hay interacción. Y entonces no se acaba de generar un ambiente de aprendizaje. Esa es la idea vista desde esta perspectiva. En ese sentido, estaríamos contestando a la primera pregunta diciendo, ¿no? Las tecnologías son mucho más que herramienta, porque son entorno. Y en la medida en que son un entorno en el que nos movemos, en el que producimos conocimiento, en el que lo compartimos, influyen en nuestra vida mucho más que cuando decimos son solo una herramienta. ¿Cuáles son entonces los desafíos vistos desde esta perspectiva? Un primer desafío es justamente trascender la visión de que las tips son solo una herramienta o un recurso. ¿Cómo afecta? O sea, voy a poner algunos ejemplos del modo como se puede ver de una manera o de otra manera si pensamos como las tecnologías en torno o las tecnologías herramientas. Seguramente ustedes saben, e incluso los espero y supongo que muchos de ustedes están utilizando ya medios o redes como YouTube o como el Facebook como parte de lo escolar. O sea, las utilizan como recurso didáctico. ¿Qué es lo que quiero decir con esta representación, no? Un tanto chusca. Parece que a veces queremos enseñar a usar el Facebook. Yo he escuchado incluso ponencias en congresos en donde se exponen visiones sobre el Facebook que dicen cosas como, es muy bueno, es una herramienta maravillosa, lástima que solo se usa para chismear, para conversar y no se usa para aprender. Otro tipo de comentarios serían, yo quiero usar Facebook, pero es muy difícil porque cuando pongo las reglas, los estudiantes se las brincan. Entonces, es como para mí, esta diferencia entre pensar la tecnología como entorno o la tecnología como herramienta tiene que ver con este tipo de pensamiento. Si yo la veo como entorno, el Facebook existe como una red, como un ecosistema digital en donde pasan cosas. Yo puedo aprovechar el espacio para que aprendan, como cuando decimos vamos a dar la clase en el jardín o como cuando decimos vamos a ir a aprender en una plaza pública. Es un espacio, se puede aprender ahí como se puede aprender en cualquier espacio físicamente hablando. Pero yo no puedo forzar a que el parque o el museo o la plaza pública siga las reglas del aula. Si lo hago así, distorsiono su sentido, distorsiono lo que es su naturaleza. Si yo respeto al Facebook en su naturaleza, pueden pasar cosas muy interesantes. ¿Cuántos de ustedes lo han utilizado? Les comento una anécdota rápida, les pregunto, ¿cuántos lo han utilizado de una manera natural? Probablemente han mandado recados o avisos a sus estudiantes, les han puesto algunas imágenes para que vean algo, lo puedan compartir y les piden comentarios. En fin, hay muchos usos naturales del Facebook. Les voy a comentar uno que me gustó mucho y me conmovió también. Una ex estudiante mía del área de educación estaba dando clases en preparatoria y de pronto perdió la voz. Tuvo problemas muy fuertes en su garganta y se acercó a mí y me decía, María Elena, estoy muy preocupada porque puedo perder el trabajo porque no puedo hablar. Obviamente esto me lo decía muy bajito, con la voz apenas audible. Y yo le conté la historia de Freinet, un educador francés que era tartamudo y que a principios del siglo pasado, él se inventó el método que luego fue conocido como método Freinet, que era el que los estudiantes aprendieran indagando y haciendo su periódico escolar. Entonces yo le decía, ¿por qué no piensas en qué medios puedes utilizar para que los estudiantes ahí expongan sus contenidos, sus producciones y tú no tienes que hablar? O sea, lo que tú tienes que hacer es dejar ciertos retos o ciertos desafíos. Y resultó maravilloso. O sea, ella estuvo dando una clase en Facebook de estructuras socioeconómicas de México sin forzar a que el Facebook se convirtiera en una especie de moodle o una plataforma virtual, simplemente dejando que el espacio se usara como se usa. Los estudiantes compartían imágenes, hacían comentarios, hacían debates y todo salió muy bien. O sea, uno puede utilizarlo para lo que es el medio, para socializar, para compartir. Puede ser que nos parezca que no se comparten cosas relevantes. Pero si uno detona discusiones interesantes, es muy probable que los estudiantes utilicen el medio para ello. Y YouTube también es un buen ejemplo de este tipo de conversación. Segundo desafío sería extender e integrar los entornos de aprendizaje. Es decir, los móviles, sobre todo lo que es la telefonía móvil, nos sirve para que los estudiantes aprendan a captar la realidad, la capturen como objetos de conocimiento y no las presenten de otras maneras. Hay ejemplos maravillosos justamente en YouTube. Hay uno muy bonito que tiene que ver, por ejemplo, con cómo unas estudiantes sacan fotografías de unos cerros para estar haciendo un aprendizaje sobre ángulos y medidas y operaciones. Y si ustedes lo piensan, por ejemplo, hubo un experimento de Nokia en Brasil interesantísimo sobre educación ambiental en el que los niños tenían que estar captando con sus teléfonos en su cotidianidad, en el barrio, en la calle, los ejemplos que ellos veían de maltrato al ambiente y de cómo podía haber otro tipo de propuestas. Entonces, eso es a lo que le llamamos extender e integrar los entornos. Hacer de los aparatos y los dispositivos formas de captura de la realidad y de compartir conocimiento que vamos produciendo en nuestra cotidianidad. El tercer desafío sería formar para desarrollar competencias comunicativas y digitales. Es fundamental que los estudiantes aprendan a armar su entorno personal de aprendizaje, que colaboren y que publique. Esas son las nuevas competencias. Si los muchachos solo se dedican a indagar lo que el profesor pide como tarea, si hacen tareas del tipo lectura, copia y pega de lo que leyeron o procesamiento de lo que leyeron, pero no lo comparten con nadie, no buscan hacer como colaboración en la red, se están perdiendo de competencias que están siendo las principales para este siglo, porque en cualquier entorno laboral de lo que ahora se trata es de aprender a colaborar y de aprender a hacerlo utilizando las redes. La gente que resuelve problemas colaborando en la red con desconocidos, créanme que son como los más exitosos en sus distintos ámbitos porque muy rápido encuentran soluciones y porque aprenden a encontrarlas con los demás y porque cuando generan ideas y las publican, venden. O sea, es parte de toda una estrategia. Entonces, esas son las nuevas competencias. ¿Cuál es el cuarto reto? En este caso es un reto que también recae, por supuesto, en los docentes, en ustedes como diseñadores instruccionales y como formadores de otros docentes y que tiene que ver con lo que yo llamaría o trato de denominar con estos tres términos. ¿Qué le toca al docente? Virtualizar, mediar y conectar. Virtualizar tiene que ver con generar retos para que los estudiantes tengan que digitalizar sus conocimientos, que tengan que producir otras cosas. Antes les dejábamos maquetas. Si ustedes buscan este ejemplo en YouTube, así se llama, cómo nace un huracán, es un ejemplo que a mí me parece maravilloso. Una chica de secundaria o preparatoria, no estoy segura, genera una maqueta como la que nos pidieron en cualquier momento de nuestra vida a generaciones pasadas, pero lo hace para explicar cómo nace un huracán. Entonces, para generar la dinámica del huracán, lo que ella tiene que hacer es producir vapor, lo pone por detrás con una ollita humeando y hace una serie de trucos, ¿no?, que luego capta con lenguaje audiovisual para decir cómo se genera un huracán. Este tipo de ejemplos son maravillosos porque cuando los estudiantes tienen que esforzarse por producir un video o por cambiar un texto que está en prosa a un esquema o cuando tienen que pasar un esquema a una narrativa, generar un cuento, inventar un juego. Estos cambios en el formato o en el género son lo que denominamos virtualización, es decir, está en potencia un contenido que toma una forma de representación nueva y eso es una competencia fundamental para los estudiantes para que puedan producir contenido. Por otra parte, la virtualización también la observamos en la medida en que tratamos de generar cada vez más pensamiento abstracto a través de la lectura de lenguaje audiovisual, por ejemplo. ¿Qué significaría mediar? Un poco lo que estoy planteando ahorita es pongo a disposición de los estudiantes retos y también les puedo mostrar caminos con todas las herramientas de la web 2.0 para que puedan generar sus collages, sus fotografías, sus videos. Muchas veces ellos ya saben, utilizan mejor las herramientas que nosotros en ese sentido, pero igual les podemos mostrar un camino por ahí. Y conectar, que tendría que ver con conectarlos entre sí, conectarlos con expertos que generan conocimiento en los campos en que nos interesa que ellos se desarrollen, conectarlos a centros de documentación, a redes que ya están funcionando para ciertos temas, de modo que esas conexiones nosotros se las impulsemos, pero que ellos aprendan ese camino. Ellos lo que tienen que saber hacer en la vida es conectar en función de la vivencia en estos tres entornos, como lo dicen. El último desafío sería lograr un diseño educativo transparente. Esto que es una idea de Tomás Macchi, que yo les comparto aquí un esquema que él desarrolla, plantea que mucho de lo que hacemos en la educación en línea, en un curso o cuando estamos trabajando con los estudiantes en el aula convencional, podría resolverse con una instrucción muy sencilla, que es buscar que hagan un proyecto, que tengan un tema que les apasione, que tiene que ver con la materia que impartimos y después es usar herramientas que están en la web para moverse y generar o desarrollar o avanzar en su proyecto. ¿Qué tienen que aprender? Tienen que aprender a encontrar respuestas, es decir, a gestionar la información, a seleccionarla en ese sentido, a evaluarla para saber cuándo es una información de calidad. Tienen que aprender a publicar y compartir todo lo que van avanzando para que puedan producirse más ideas en función de lo que ellos ya están manejando. Tener un blog, por ejemplo, sería sensacional, ¿no? Un blog por proyecto en el que puedan ir compartiendo y a su vez recibiendo aportaciones de conocidos y de desconocidos, que aprendan a comunicarse para poder trabajar en equipo, para poder recibir retroalimentación de nosotros como asesores y para poder reformular cosas en función de esa retroalimentación, por ejemplo. Que aprendan a seguir a expertos y a seguir a colegas, que aprendan a colaborar, es decir, aportar cosas que ya produjeron y aportarlas en tiempo, con puntualidad, con compromiso, a leer noticias. Entonces, si tienen todas estas funciones en su escritorio personal, digamos, en esto que es su plataforma personal de aprendizaje y aprendan a dominarla, tenemos resuelto su formación a largo plazo, porque eso es lo que hay que aprender a hacer. Tener proyectos, ser apasionados de nuestros proyectos y luego utilizar las herramientas. Para Maki, eso basta como diseño. No hay más que tener un buen proyecto y la disposición de este tipo de herramientas. En ese sentido, pues, estos son solo ejemplos de todo lo que podría constituir un entorno. Y uno se pregunta si tienen que aprender en entornos cerrados, tipo Moodle, como los ambientes virtuales que hemos generado en las instituciones también. Blackboard, ¿no? Perdón, ahorita se bajaron los nombres de las otras, pero hay tantas herramientas que hemos conocido y que son muy buenas, ¿no? Blackboard, perdón. Todas estas herramientas que son, que ya las tenemos, que son plataformas o soportes, entornos a los que podemos entrar, se pueden ir combinando con este otro tipo de herramientas en entornos abiertos. El futuro de la educación no sabemos si va a estar cada vez más en los entornos abiertos, pero lo que sí sé es que los que nos estamos especializando en ello, como ustedes, estas generaciones que hoy reciben este diploma y clausuran esta formación con este evento, seguramente irán sabiendo cómo ir abriendo estos entornos en los que han aprendido a trabajar, incorporando todas estas nuevas herramientas como parte de un entorno. En este sentido, entonces, diríamos, no es que las tecnologías pierdan su sentido de herramienta, pero también tienen sentido dentro. En la medida en que podemos combinar los dos e ir pugnando porque se vuelvan más naturales, más propicios, que se les tenga menos miedo, sobre todo por parte de quienes somos reticentes o de docentes o padres de familia, que a veces las ven bajo sospecha, ¿no? En la medida en que aprendamos a confiar más en que sirven para aprender y que los estudiantes lo saben y sobre eso hay también anécdotas maravillosas, ¿no? Yo recuerdo que un estudiante comentaba alguna vez que qué lástima que al entrar a la universidad había dejado de tener tiempo para aprender, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué? Si es que me dejan tantas tareas, tareas que le interesan al maestro. No, no es que me interesan a mí, no todas, ¿no? Y de pronto tengo mucho menos tiempo para navegar en internet y buscar las cosas que a mí me interesan y para producir las cosas que a mí me interesan y compartirlas con otros que estamos en la misma sintonía. A mí eso me dio entre pena y al mismo tiempo gusto, ¿no? Porque yo creo que los jóvenes saben muy bien que tienen posibilidades infinitas de aprender en la red. Y saben muy bien que necesitan a sus maestros para ser aconsejados, para ser evaluados, para ser, ¿cómo diríamos?, acompañados en procesos donde ellos no saben a veces dónde buscar o no saben si la información es veraz. Pero lo que sí saben es que tienen ahora sí que un entorno ilimitado para poder hacer eso. Entonces yo les agradezco mucho nuevamente el que me hayan escuchado en esta conversación y los felicito nuevamente. Deseo de que sean muy exitosos en esto que es como una nueva empresa tal vez o que han venido ustedes consolidando con esta formación y seguramente nos vamos a encontrar en el camino porque, bueno, somos muchos y cada vez más los que nos estamos apasionando por estos temas. Muchas gracias.